Por encima del orgullo, por encima de la vanidad, está la patria. Tienen que andar con su testamento bajo el brazo, porque vamos a ser taxativos. Ya la lucha de nuestros pueblos oprimidos continúa. La rabia de los oprimidos ha explotado. Ahora este estado boliviano no sirve para nosotros. Ahora vamos a llegar a una asamblea constituyente todos juntos para refundar a este estado. La asamblea constituyente es, como su nombre dice, una gran asamblea, un nuevo tipo de parlamento. Es cuando se racionaliza la violencia y se establece un modelo para el funcionamiento de una sociedad políticamente. Es fode al menegron. Esfalo! 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 ¡Gracias!